Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Super Mario RPG Revolution en el episodio pasado llegamos a la cima de la torre de booster y después de un extraño minijuego de las escondidas con cortinas y muñecos y cosas extrañas nos enfrentamos con dos payasos literalmente y después de eso perseguimos a booster por una enorme colina hasta llegar a esta hermosa ciudad conocida como Marymore ciudad pueblo lugar no lo sé bueno el lugar se llama Marymore y en este episodio chicos Mario está muy emocionado por comenzar la aventura entonces que les parece si comenzamos a explorar este lugar muy bien veo que hay bastante gente aquí afuera por alguna razón y porque este niño está temblando tanto no tengo idea estábamos a punto de empezar la ceremonia cuando unos niños que traían ropa oscura nos sacaron a patadas de ayuda wow espera esos son los niños con ropa oscura la punta de booster está por comenzar hemos barricado la puerta entonces ni siquiera es que ni se les ocurra tratar de meterse ok y ahora que ven ese es el que creo que nos sacó a patadas ok se supone que iba a ser mi día especial mi moda mis planes se han arruinado son Ross y Rainy del reino de los hongos que justo al principio de la aventura decían que se iban a casar era mi sueño quedarme en la suite después de que nos casáramos debe ser la primera vez una pareja perfecta que no vivir feliz por siempre me rindo ok vine hasta aquí para despedirme de estos dos y mira lo que pasó a niño estás bien parece que tiene que ir a algún lugar y rápido ok no espera quiero hablar con el niño de nuevo no 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 el niño por favor si necesita ir a algún lugar urgentemente me pregunto qué lugar será quién es el tipo que tiene cara de totem él y la princesa está no no me digas que se van a casar si vengo a felicitarlos espera no no voy a hacer eso quién es el loco que llegó corriendo y gritando es hora de mi boda quién se cree que es a un tipo con cara de totem por lo que he estado escuchando ok bueno vamos aquí que es el hotel marimore muy bien que no es espléndido este lugar es el cielo incluso para los ricos y los famosos ok este lugar es conocido por su exquisito servicio especialmente en la suite pero es bastante cara ok o cariño por favor por favor podemos quedarnos en la suite pues por lo que dice es bastante cara hola cómo puedo ayudarle a gracias supongo y usted o bien cómo puedo ayudarle quiero comprar algunas cosas y quiero descansar si realmente este lugar es tanto tienda como posada hotel entonces vamos a ver qué hay a la venta bastantes cosas punch glove handgun symbols tuxedo shirt ok diamond ring ha interesado un accesorio sacred robe defensa 6 defensa mágica wow tiene mucha menos defensa mágica digo defensa normal pero mucha mejor defensa mágica y sube el ataque mágico entonces eso podría ser útil para malo por ejemplo ok bueno no tengo mucho dinero entonces a punch glove para mario supongo me quedan 68 monedas a poder comprarle el tuxedo shirt a mario también creo que no sería una mala idea a ver mario por favor vamos a usar el punch glove y tuxedo shirt ok podría vender estas armas pero una parte de mí no quiere vender voy a vender la minor shirt eso seguro pero no sé si tengan como alguna habilidad en algún poder especial después el super hammer no lo sé al menos el hammer que fue algo que me dieron los este las armas que tal vez no pueda comprar igual hicieras con el knock knock shell me lo regalaron el masher lo conseguimos en el el casillo de booster voy a vender el super hammer que sé creo que si lo compré y me quedaré con lo demás entonces tengo 46 monedas igual no me alcanza para mucho bueno no importa podremos intentar quedarnos en la suite digo qué tan cara puede ser a me gustaría hospedarme por favor o ya veo en el hotel marymore tenemos una oferta especial por tiempo limitado ok si deciden quedarse en nuestra suite de lujo recibirán un regalo único me estás convenciendo muy bien cuánto cuesta a ver 200 monedas así este me quedo en el cuarto normal por favor disfrute su estancia si 200 monedas que ni siquiera incluso si no hubiera comprado nada no me alcanzaba creo o bueno oh y parecer que hay alguien más que está descansando aquí hola estoy exhausto escuché que hay un casino donde puedes conseguir mucho dinero hey justo lo que necesitamos pero no puedo encontrar el lugar acaso existirá o acaso sólo será un lugar en nuestros sueños recuerdos memorias lo que sea saltaré sobre tu cama no sé por qué pero lo haré ok pero ya dejémoslo en paz ahora algo importante que podemos conseguir aquí es un cofre escondido que contiene una franja muy bien ok bueno tal vez pueda conseguir a ver cómo es la suite por favor ahora como puedo ayudarle a que no para suite está cerrado demonios no van a dejarme ok bueno eventualmente quiero quedarme en la suite pero eso lo haremos después por ahora por ahora creo que no será una mala idea hacer un save por cualquier cosa ah creo que por aquí no espera ese ese no era el botón que yo buscaba el botón que buscaba era el a para salvar a ver ahí está así si quiero guardar por favor gracias muy bien pues entonces ahora que barricaron la puerta te voy a buscar alguna forma para poder abrir esto digo no tengo idea de cómo diablos vamos a hacerlo pero al menos hay que intentarlo ok no voy a dejar que nadie pase y que ni se te ocurra ver checar la entrada trasera está cerrada o al menos eso creo que una pista para caso habrá alguien escondido aquí atrás no si va a decir lo mismo ok la entrada trasera e alguno de ustedes sabe algo de una entrada trasera si no ok bueno iré a investigar yo mismo hola soy el mejor fotógrafo del lugar te gustaría una foto de la boda o de para tu boda a seguro pero creo que primero estaría alguien con quien casarme supongo no tengo idea ok bueno si yo fuera una entrada trasera donde estaría justo ahí muy bien ok ah esta es la cocina supongo hola si el novio pidió algo muy especial espera hasta que vea esto ok el chef torte este pastel va a ser para una gran boda debe ser una pieza perfecta una obra de arte ok se supone que hablan más como alemán y creo que lo mismo dije en el lp original pero no sé cómo hacer ese acento entonces imaginemos que son franceses y hago un acento muy muy malo imitación horrible pero vamos a dejarlo así ok es un lindo pastel de vos debo ver un poco más de cerca esperen un poco más de cerca se ve delicioso o no me parece un pastel que qué qué estás haciendo ah acabas de pararte sobre eres un tonto o son unos tontos si me paré sobre el pastel lo siento chef torte y aprendiz no quise hacerlo vengo aquí a detener una boda espero no les importe ah ah uh sniff it esa cara que se supone que estás haciendo digo deteniendo la puerta pero es necesario que pongas esa cara ah hola alto quien va a ir pareces mario pero la puerta está cerrada escúchame hombre con bigote tú y tu amigo la tortuga gigante puede largarse de aquí fuera hagan como mario y brinquen lejos de aquí largo piérdanse vete lárgate llévate esos esos bloques contigo oh ups tenemos un problema será mejor que le diga a booster ok ah ah no no se abre oye te gustaría ayudarme a tirar esta puerta a la cuenta de tres colaremos juntos hay que hacerlo al mismo tiempo ok lo que tú digas listo aquí vamos ah ok y corre oh lo logramos oh ah creo que había dos sniffits deteniendo la puerta sniffits uno y dos booster señor mario está aquí son unos tontos no rompen la puerta cuando entran a un cuarto ciérrenla ciérrenla rápido mario eres tú mario estoy aquí rápido dejo miedo oh en serio mario te ibas a quedar ahí parado nada más escuchando cuando pudiste haber entrado corriendo maldita sea hey otro save point uh colores brilla ok vamos a hacer otro save y eso me recuerda que debería revisar antes que nada mi equipment como estamos ah creo que estamos listos ok bueno tratamos de abrir la puerta estamos seguros de que el señor bigote no podrá entrar por aquí pero esa tortuga se ve muy me da miedo podría ser problema o traer por los problemas no tienen ni idea de a quien se enfrentan ok soy true en una botella soy terremoto en una lata abriré esto en un santiamén ok vamos a hacer lo que tu digas oh si por tu cara creo que no puedes hacer eso solo verdad pues no es como que vayas a ayudar mucho pero porque no me ayudas de cualquier forma al menos parecerá que hiciste algo ok lo que tu digas va a ser vamos oh no funcionó ok listos una dos corre wow wow todos celebrando wow cuidado genial ahora se me cayeron mis zapatos no pregunten como mi anillo mi broche y mi corona estoy viendo perfectamente que traes puesta la corona bitch booster señor wow 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 tener que empujarla así o aventarla booster yo no me molesten ahora muy bien todos la novia se está poniendo impaciente que comience la boda que es esto te sale agua de los ojos acaso tienes una fuga sabe salado booster señor creo que la novia está llorando llorando que no eso es lo que le hace la gente cuando está triste es horrible esa cosa debe ser corrosiva sabe como el mar que podrá hacer que esté llorando creo que está llorando porque se le cayeron algunos de sus accesorios ajá por supuesto se le cayeron sus accesorios pero esas lágrimas van a arruinar el pastel que se detenga antes de que mario llegue pero mario ya está aquí booster señor tenemos que encontrar sus accesorios y así podremos seguir con la boda si por lo mientras tal vez podamos hacer algo con respecto al pastel 10-4 amigo encuentre sus accesorios yo continuaré con la ceremonia rápido ok booster señor se supone que usted va del lado derecho la novia debe ir a la izquierda si solo estaba probando así verdad booster señor encontré el anillo booster aquí está el broche booster señor encontré los zapatos esperen que no había otra cosa tiene razón la corona rápido recupera los accesorios de los stiffits y salva a la princesa bitch si eres rápido tal vez algo bueno pase muy bien debo detener a los stiffits no ven acá stiffit stiffit no que hacen ok buscar el último dale esto booster muy bien el broche el otro no 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 el otro otro stiffit no eso buscar el último dale esto booster muy bien los zapatos perfecto donde está el último stiffit ven acá stiffit 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 acá perfecto buscar el último dale esto booster el anillo excelente ahí está la corona rápido rápido dije la corona perfecto lo logramos espero que haya sido lo suficientemente rápido oh ahí está oye tú eres mario entonces viniste a arruinar mi boda verdad mario por fin llegaste wow esa reacción que está haciendo Bowser aquí ah que pérdida de tiempo tengo cosas más importantes que hacer sé que estoy en buenas manos cuando estás aquí mario aquí hay un beso para mi héroe oh genial no vas a besarlo a él cuando yo soy el que te salvó el el pellejo yo también yo también creo una recompensa dame un beso también dame un beso basta por favor me estoy confundiendo mario comencemos contigo espera como que comencemos no no fui lo suficientemente rápido oh demonios creo que si te tardas todavía más te ves atando booster como como Bowser oh no ahora que Totsu y yo somos aliados nunca olvidaré esto ok cademo bueno esa es una para el recuerdo vamos mario regresamos al rino de los ambos si hay como tres este resultados de este minijuego si lo haces creo que muy muy rápido este Peach le da un beso a mario si te tardas un poco Bowser le da un beso a mario si te tardas mucho me parece booster y Bowser le dan un beso a mario y creo que en el original me nos decían sabe a lija tastes like sandpaper o algo así decían pero bueno vamos mario regresemos al rino de los hongos el castillo nos está esperando muy bien Bowser oh perdón por tenerlos esperando oh oh el pastel hicimos el pastel más sorprendente y perfecto no lo podrán creer aquí está el pastel pero donde están la novia y el novio donde están todos esto esto es un gran problema si el aprendiz realmente no tiene como el acento francés nada más es el chef torte pero bueno ese es un gran problema les peguen la novia se está yendo se están robando a la novia pero entonces no habrá nadie que coma este pastel que esto no puede ser trabajamos todo el día en esto tontos muy bien basta basta ok no tiene que golpear wow ok ah torte y torte y pegan más duro de lo que recordaba o tal vez en esta versión pegan mucho más fuerte porque en el original creo que te hacían uno de daño o algo así bueno por lo mientras golpeemos a bund el pastel vamos malo doble bofetón basta basta detengan si por favor basta deja de golpear a bowser wow tiene un poco hp malo creo que necesitamos un poco de healing por favor excelente sigue golpeando el pastel vamos bien perfecto si falta uno de malo muy bien hp rain en serio que se fueron todos contra bowser porque le vieron cara de que quiere arruinar la boda a él técnicamente mario fue el que arruinó todo esto técnicamente basta basta no arruinarlo porque realmente pitch no quería hacerlo pero en serio porque todos van contra bowser digo no me quejo es mi tanque pero aún así muy bien excelente oh que fue eso poke 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 ouch ouch que estas haciendo chef torde el pastel se esta moviendo claro que no no se esta moviendo regresa a trabajar pero yo lo vi lo juro muy bien no te preocupes yo haré que se mueva ese pastel baila pastel baila 29 no si tengo que colar a bowser porque si lo atacan los dos si puede caer y no quiero estarme preocupando por mis pick me ups entonces ahi esta tu hp rain bowser excelente basta detienganse de una vez por todas basta excelente ahora si ataca imagínate como parece que el chump se esta comiendo el pastel literalmente mientras mario y malo solo se lo agarran a madrazas golpeen a ese pastel basta basta ahora que lo pienso no recuerdo si los chefs tienen un osea los puedes derrotar una parte de mi quiero empezar a usar thunderbolt para ver si eso pero también no quiero desperdiciar fp entonces oh punk 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 ouch ouch y ahora que chef torte el pastel se esta moviendo deja de decir tonterias ya basta no en serio de verdad porque mentiria porque eres un idiota lo ves no se esta moviendo oh oh ah el pastel es es una mentira cojan esa referencia se lo dije que no estaba mintiendo las velas las velas observa esas velas ok dice observa el original era apaga esas velas entonces debo tener más cuidado aquí supongo igual le pusieron el watch para que les pongas atención no estoy seguro porque cambiaron el diálogo exactamente uh va a atacar crystal resiste a mario eres tipo fuego y debes aguantar el tipo hielo ouch ok en esto definitivamente que malo ocurre a mario no se si tiene alguna debilidad esa cosa imagino que no es débil a fuego pero podemos intentar fireball tu puedes mario enciende esas velas si no no le hice nada muy bien tenia que intentarlo vamos a hacer hp rain podreis usar psychopath a ver si me dan alguna pista de sus debilidades digo no recuerdo si en el original tiene alguna debilidad que yo recuerde no pero puede ser muy equivocado y usualmente en esta batalla siempre traigo a gino para el gino boost pero todavía no aprende el gino boost recover ok eso no me está agradando para nada los jefes que se curan nunca son algo agradable solo tengo un blanco entonces hay que seguir atacando al pastel punch glove venga voy a intentar jump tal vez eso sea útil por lo mientras sigamos curando en serio que tener a malo de healer es muy muy útil excelente thank you blizzard ok solo no me pongas en estado alterado y todo bien todo bien bien fallo wow backfire no 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 vamos a hacer explosiones wow esta cosa es se le apagó una vela ok muy bien muy bien eso significa que vamos avanzando supongo esto curará bowser urgentemente vamos a intentar un jump mario apaga las velas abricos uh ese fue un ataque muy poderoso ok voy a empezar a usar el jump normal puedo probar super jump digo no creo que este paso nunca voy a lograr los 100 saltos porque no es no me están saliendo en mis prácticas nomás no lo logro entonces habrá que hacer aunque sea los 11 o no sé cuantos saltos logro resiste mario eres tipo fuego no la va oh me encanta la tonadita demonios bowser no es hora de dormir vamos a probar con super jump muy bien oh wow ese fue un golpe muy fuerte creo que voy a empezar a usar super jumps definitivamente tengo algún mushroom vamos a usar un mushroom normal con mario solo para no gastar mi fp muy bien oh freebie excelente no gastar algo tonto pastelito recover demonios ok todavía todavía podemos lograr esto vamos a intentar contra el super jump y aprovechemos todas esas flores que conseguí en en oh en el minijuego anterior en como se llama ese lugar merrimore hill booster hill creo que es booster hill no recuerdo ok vamos a curar a mario definitivamente no quiero accidentes mario no quiero que caigas en batalla siente el poder de la lluvia dentro de un edificio no preguntes como funciona blizzard necesito que despiertes a powser powser por favor no es hora de dormir backfire oh oh ok es mi teoría es cierta cada vez que usa backfire se paga una de las velas entonces imagino que cada vez que le bajo cierta cantidad de hp usa backfire es mi teoría tengo una froggy drink creo que es buen momento para hacer la froggy drink ahora que estamos todos con daño excelente oh y un freebie perfecto eso es todo ahora vamos a probar con shocker si vamos a probar con shocker a ver que tanto daño le hago con esto excelente wow nada mal este malo nada mal crystal en serio bowser despierta lo mejor es que esta cosa no hace mucho ataque físico bueno si lo hace pero le pega a todos menos a bowser que ya despertó por cierto probaré con terrorize podré asustar a esta cosa lo descubriremos aterroriza vamos bowser terrorize eh pudo ser peor vamos a probar con jumps normales excelente y malo vamos a hacer un ataque normal por haber que ahorrar un poco de fp ok au recover ok si produce recover antes de usar backfire por lo que he notado entonces veamos si mi teoría es correcta y ahorita va a usar backfire voy a curar a malo definitivamente va a usar un jump salta excelente y ahora si curate malo en serio que esta batalla si esta mucho mas técnica porque no es nada mas atacarlo tanto mientras le bajas el hp si no desaprendete bien cuando vas a hacer otros ataques apaga una de las velas entonces va a usar magia y luego va a usar backfire en teoría ajá muy bien solo espero resistir esto bowser ah cayo ok bowser eso que regreses aquí solo tengo 3 pick me ups eso no me gusta pueden darme un freebie por favor no demonios ok hp rating entonces vamos a curar a mario lo bueno es que solo le quedan 2 velas entonces solo son 2 backfires mas aunque eso de que se este curando tampoco me agrada mucho que digamos ok flame digo no se si hay alguna forma de evitar que se cure tal vez tenga que hacerle mas daño del que le estoy haciendo no lo se pero al menos es lo que estoy aprendiendo hasta ahora de esta batalla no doy pasa bowser por favor ah me lleva el demonio muy bien mario salta salta sobre ese pastel y creo que voy a usar algo para curarme eh los flower points entonces vamos a hacer un honey syrup freebie demonios ok crystal un ataque físico a bowser no nos quedaría nada mal sabes recover deja de estarte curando una estrategia que podría seguir ahorita es usar defensas para el backfire vamos a intentarlo modo de defensa blizzard resistan excelente y ahí viene backfire perfecto fue una muy buena estrategia sabes pero no maten a bowser tenía que decirlo verdad ok ah solo nos quedo un pick me up a menos que me den un freebie uh excelente bien malo por favor por hora de auto recuperarte auto curarte eso ustedes me entienden excelente porque cuando no está dormido es cuando le hace el ataque físico maldita sea ahora si acaben con la vela solo queda una solo queda una si se puede quiero ahorrar un poco de de fp si es posible en serio el hecho de que usen fp mp sp en diferentes juegos hace que se complique esto ok ya se curó entonces va a usar backfire ahorita todos modo de defensa ahí viene blizzard creo que si resistían bastante después de la defensa y solo espero que el backfire no mate a nadie por favor malo ah demonio si cayó malo calculé mal bueno ahora del ultimo pick me up eso ya me esta asustando bastante voy a tener que usar la froggy drink supongo no no va a ser necesario vamos a usar un super no no si tengo mushroom normal vamos a usar un super mushroom con bowser ajá y vamos a hacer hp rain con mario ok ya estaremos a full lo único malo es que no tengo ya pick me ups excelente ahora si estamos listos el monstruo esta juntando poder uh oh big bang what what wow eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba para nada para nada ajá creo que tal estaría que hacer un poco de grinding para conseguir monedas y mejores armaduras porque eso no lo esperaba wow esta batalla si empieza a probar un poco más de mis habilidades con esto ok pero bueno chicos creo que aquí le vamos a dejar al video entonces que bueno que se se iba aquí en el próximo episodio de vamos a jugar super mario rpg revolution trataré de conseguir un mejor resultado en el minijuego de los accesorios de la princesa e intentaremos una nueva estrategia para derrotar al pastel porque esto fue muy interesante pero bueno entonces ya saben yo soy Patron L comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo nos veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós chau 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 ¡Suscríbete!